¡Hola! Hoy haremos tres llaveros facilísimos. Uno lo haremos con jeans, otro lo haremos con cuerina y otro lo haremos con lana. Facilísimo, puede ser para los niños. Muy, muy fácil. Y comenzamos. Marcaremos en el trozo de jeans o cuerina, 7 centímetros de ancho por 20 de largo. Trazamos, marcamos y lo cortamos. Ahí tenemos un trozo de jeans y un trozo de cuerina para hacer los dos modelos. Luego marcamos un centímetro en la parte de arriba, lo trazamos, le ponemos pegante, a lado y a lado, arriba y abajo, esperamos 5 minutos a que seque, doblamos para esconder los bordes imperfectos. Marcamos de a centímetro arriba y abajo para trazar los flequitos. Marcamos todo, trazamos y luego empezamos a recortar cada tirita. Bueno, muy bien, le ponemos pegante, esperamos unos 5 minutos a que seque, tomamos un trozo de alambre dulce de 8 centímetros, le hacemos una argollita en la parte superior, le doblamos las puntas, la enroscamos hacia adentro para que quede un poco grueso y no se nos salga. Y luego lo ponemos en toda la punta y comenzamos a enrollar. Enrollamos, hacemos un poco de presión para que quede bien apretadito. Y luego terminamos allí. Bueno, yo para darle un poco de decoración y para darle firmeza también, le puse una borlita, una borlita en el medio y le hice presión con un alicate. Ahí quedó. Luego empecé a deshilacharle, deshilacharle a algunos flequitos para darle un poco más de movimiento. No todos, no hay necesidad. Unos nada más, nada más. Muy bien, aquí lo tenemos. Y luego le ponemos las llaves y listo. Nos quedó nuestro llavero. Sencillo. Ahora comenzamos con el de lana. Tomamos en nuestra mano la lana y enrollamos, en este caso yo enrollé 50 veces. Enrollamos bastante, bastante, según como queramos la borla. Luego lo sacamos de la mano y con un trocito de lana que hayamos cortado, lo atamos bien en el centro. Le damos dos vueltas. Le hacemos un nudo ciego, bien apretadito. Y recortamos el trocito que nos quedó de más allí. Luego recortamos todos los bordes. Separamos todas las lanas que nos hayan quedado unidas. Y dejamos una sola argollita, que es de allí donde vamos a colgar nuestras llaves. Aquí está la argollita, aquí está, listo. Cortamos los trocitos que nos hayan quedado de más. Y ponemos nuestras llaves y listo. Otro llavero, sencillísimo, sencillísimo. Bueno, espero que les hayan gustado estas tres sencillas ideas. Nos vemos muy pronto. Adiós.